Buenos días hermanos nicaragüenses, aquí estoy, como ustedes saben, un reo político, el cual estoy en mi casa, deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel pues salgan porque no se merecen estar presos, somos reo político y no tenemos miedo, si hemos salido que no tenemos miedo, envío un saludo y ojalá Dios quiera a mi hermano Valgazar Dávila Sobalbarro que queda todavía en la galería 8, donde yo estaba en el sistema penitenciario, a Lázaro Rivas que está en la galería 6, que también deseo mi hermano que salga hermanito, yo pues esto fue de pronto que me agarraron y me trajeron, pero yo aquí estoy, yo para adelante nada más, le insto al pueblo de Nicaragua a seguir luchando por la libertad de nuestros presos políticos y seguir luchando por la libertad de Nicaragua, agradezco grandemente a todas mis amistades que me han apoyado porque han sido tantas las amistades que me han demostrado ser mis amigos y eso se lo agradezco grandemente a todos mis amigos y le agradezco a mi abogada que también estuvo allí luchando por mi libertad y pues que yo sabía que esto nada más iba a llenar requisitos pero... el pañal es mil, ¿vale? ¿pa que decir que pasa?